Pues así le hace mi hija, yo también lo voy a hacer así. Qué rica está esta costillota. Y ya está listo. ¿Y por qué no? Bien ricas estas costillas. Y este es el plato, mira. Brisket, sausage y la costillita. Bien rico y bien delicioso que está. Y ya está listo. Y ya está listo. Bienvenidos. Bienvenidos. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suscríbete. Gracias.